Hola damas y caballeros, hola damas y caballeros, niños y niñas, nos invitaron por primera vez a la petatera de Colima, esta plaza de toros impresionante que cada año, año con año, se monta esta estructura de puro petate, palos e hilos, no utilizan un solo clavo. Y bueno aquí estamos viendo unos menjurges que nos están preparando para la tos, porque andábamos malos, este es un jarabe de la tos, este es un jarabe para la gripa, para que no te dea, ahí está el poderoso chulo, ahí está la compa Karen siempre atenta, ahí estoy yo dando ahí algunos consejos, aquí estoy preguntando, es la petatera una cosa impresionante, es de verdad hermosa esta plaza de toros, totalmente artesanal, patrimonio, patrimonio de Colima. Una cosa bárbara y cuando estás ahí, la verdad que te impacta muchísimo más verla en total persona, petate, palo y ningún clavo. Y bueno, a lo que te traje, chencha, se ve muy bonita, muy bonita también de noche, nos invitaron a la final del Rey de México, ahí estaba llegando la gente, un lleno total, un lleno total, acá en la petatera Colima. Ahí vemos a la gente entrando formada, aventándose, dándose de arrimones incluso en la fila. Acá estaba el sorteo, los jinetes muy concentrados, estaban oyendo las reglas, estaban cada uno de los finalistas participantes, estaban escogiendo la herramienta. Ahí escogían, esto también se iba a sorteo, quién escogía primero, quién iba después, etc. Escogían la herramienta, escogían la escuela en la final del torneo de México. Veíamos muy concentrados a unos jinetes, sí, sí le inspeccionaban bien ahí a la herramienta de trabajo. Otros sí de plano llegaban y vámonos, me voy, me llevo esta. Así como este cambrada no alcancé a ver quién era, pero ahí está, agarraban y pues este obviamente le quedaron las últimas. Gracias a la empresa por invitar a HR por primera vez allá hasta la petatera de Colima. Seis horas nos hicimos de caminito, bueno, un poquito más porque nos paramos a Loxo. Ahí estaban los poderosos trofeos, ahí estaba San Juditas Tadeo, todos encomendados a él. Arrancaba incluso la presentación con unas presentaciones mexicanas de baile y folclor que se veían espectaculares. Así, así se veía la final del Rey de México de Empresa Santa María. Espectacular. La verdad, ahí estaba Valdemar Mejía, este, muchos datos, siempre tiene Valdemar Mejía sobre los jinetes. Ahí parecía que lo estaba hasta regañando, impresionante la altura de Valdemar. Parece que los estaba regañando siempre Valdemar Mejía. Bueno, todos encomendados a Dios, se vivió una gran final en la petatera de Colima. Villa de Álvarez, Colima, fue testigo. Valdemar Mejía, este, todos encomendados a él. Valdemar Mejía, este, todos encomendados a él. no 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 ¡Vamos antes para este campeonato que sigue! ¡Por ahí! ¡La mano a mano! ¡Sí! ¡Eso ahora sí se va a necesitar un destino de lo acontecido! ¡Mira la cabeza guerrera! Entonces entendí que los mexicanos somos guerreros con valor. Así es que muchachos... ¡Falta campeonato! ¡Allá viene! ¡Ese típico! ¡Se levanta bonito! ¡Elegante! ¡Allá está! ¡Lo prieta de la izquierda! ¡Lo prieta de la derecha! ¡Elegancia al contrario! ¡No venza el aplauso Colima! ¡Dónde está el aplauso! ¡Qué bonito y hermoso el hombre! ¡Elegancia al chulada! ¡Se levanta al centro! ¡El hombre dominando la bestia! ¡Domina el viaje! ¡Se va a bajar! ¡Le pide permiso a la torre de control! ¡Y allá está pisando tierra firme! ¡Aaah! ¡Qué bonito y hermoso el deporte stage! Con todos los que hoy llegan. ¡Vuelta! ¡Se abre el mob 느�! ¡La puerta! ¡Aaah! ¡Y aquí está! ¡Se Estarán perdiendo. Estarán facando. Boas o nada lo han tenido hasta el momento. ¡Se cobrirán! ¡Akuer fantastico! ¡Já gouvernement! ¡Quítas loco, faults! ¡Au Whale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien gordo! ¡Está bien gordo! ¡Está bien gordo que le quedes a uno de estos! ¡Está bien gordo! ¡Aquí está bien gordo! ¡Como니 toro?! ¡Ain te vol"! ¡Ain te vol! ¡רי tal de mambo núcleo! Antes de que mi boca diga algo voy a ver a los jueces. Pero si les gustó la jugada regálenle el aplauso Colima. Si hay gente de Veracruz sabe como dicen las mujeres garochas. Jueces, díganme. Señoras y señores, sonrisas, ven para acá, ven para acá. Los jueces han dictaminado. ¡Vamos! ¡Ven para allá, buenísima! ¡Ahí, chocando! ¡Aganarse! ¡La puerta, la puerta! ¡Ay, señoras y señores! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Qué poderío de cintura que es ahora, mis señores! ¡Por ahí aquí! ¡Haciendo la opción de la cintura! ¡Acremando los vasitos! ¡Ven para acá, mis señores! ¡Por ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos a ver la situación! ¡La puerta sigue apatabando! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, Polima! ¡Ven para acá, Polima! ¡Ven para acá, mi señor! ¡Ay, chanfaco! ¡El aplauso de todas! ¡Señores y señores! ¡¡Que bebebe! ¡Que bebebe! ¡¿Que bebe?! ¡Que bebe?! ¡Que bebe! ¡Gente! ¿Quiere llorar? Y si llora, se vale viejo, 18 años de edad, el nuevo rey de México. ¡Alegre de Nayarit! ¡Véngase! ¡Alegre, véngase! ¡Alegre de Nayarit! Señoras y señores, la decisión de los jueces es inapelable. Con 349 puntos totales, la empresa, la empresa Santa María entrega el trofeo del primer lugar al muchacho. ¡Él es el Alegre de Nayarit! ¡Venga el aplauso, el nuevo rey de México! ¡Viva! Te van a entregar 10 paquetitos de a 10.000 los cuentas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La empresa Santa María dijo 100.000 y entregan el premio. ¡Condy Rosales! Enormes felicitaciones para este valiente. Valdemar cambió la sonrisa por unas lágrimas, pero hoy valió la pena. Y que lo escuche claramente, que lo escuche claramente Colima. Cambió la sonrisa que le caracteriza por unas lágrimas, pero son de alegría, de emoción y de calidad. ¡Felicidades y otro aplauso para este señorón jinetes! ¡Sí, señor! ¡Valde! ¡Ahí está la emoción!